¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. La receta que os traigo hoy es tarta de galleta y chocolate. Espero que os guste. Bien, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Un paquete de galletas rectangulares, 250 ml de leche, 450 gramos de chocolate, 75 gramos de mantequilla, 150 gramos de leche para remojar las galletas y unas gotitas de esencia de vainilla. Yo aparte le voy a agregar también un poquito de coñal y dulce de leche. Pero esto ya a lección personal. Bien, lo primero que vamos a hacer es poner la leche a calentar. Bien, ahora que tenemos la leche caliente, vamos añadiendo el chocolate, que yo lo he ido cortando mientras se calentaba la leche. Ahora que ya está el chocolate medio derretido, vamos a agregar la mantequilla. Bien, ahora que está el chocolate y la mantequilla todo bien derretido, voy a agregar un poquito de esencia, un poquito, y una cucharada de dulce de leche. Lo mezclamos todo bien. Mientras que el chocolate se ha ido fundiendo, yo he calentado los 150 ml de leche que usaremos ahora para mojar las galletas. Bien, esto ya está. Apagamos el fuego y lo dejamos ahí para que no se vaya a ir cuajando. Y le agrego el brande o el coñac, como los queráis llamar, a la leche. El molde no lo puedo abrir y después lo que tendré que hacer es darle la vuelta para desmordarla. Ahora, voy a poner un papel. Si vuestro molde es desmontable, empezaríais poniendo una capa de galletas. Pero como yo le tengo que dar la vuelta, voy a empezar agregando una capita de chocolate. Bien, ahora cojo las galletas, meto las galletas en la leche y las coloco. Ahora ponemos otra capa de chocolate. Y seguimos repitiendo el proceso. Capa de galletas, capa de chocolate. Bueno, como yo la primera capa la empecé con chocolate. Porque le tengo después que dar la vuelta, esta última capa la termino en galletas. Así, al darle la vuelta, lo que quedará abajo será la galleta. Bien, ahora lo meteremos en el frigorífico durante aproximadamente unas 12 horas. Y pasado ese tiempo, la podremos desmoldar y comer. Bien, ya la he desmoldado. Y ahora para decorarla, le voy a poner unas guindas. Bien, ahora que ya tenemos las guindas, les voy a echar un poquito de fideos para darle un poco de color. Y ya estaría lista. Bueno, esta ha sido la receta de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle un dedito arriba y suscribiros al canal, que por aquí os dejo el botoncito si me estáis viendo desde YouTube. Como siempre, en la cajera de información tenéis todos los ingredientes que necesitáis para esta receta. Y no olvidéis que tanto los miércoles como los domingos, a las 9 y media de la noche, tenemos una receta anulada en el canal.